Hola, en este polimedia vamos a tratar la búsqueda de imágenes con picasa. picasa es una herramienta de google para almacenar imágenes. Podríamos hacer la búsqueda de imágenes en google pero no nos da exactamente los mismos resultados entonces si estamos buscando pues podemos buscar estrictamente en picasa. picasa también es un software y es un repositorio para que la gente pueda almacenar fotos en internet, es un poco como flicker. Entonces para buscar las fotos en picasa y no el software lo que vamos a hacer es irnos al navegador, poner aquí picasa y veis que la web donde están se llama picasaweb.google.com. No es picasa.google sino picasaweb. Estamos aquí, aquí tenemos como veis la herramienta para que podamos hacer un login y poder subir nuestras fotos pero nosotros nos vamos a explorar fotos públicas. Como veis que tenemos aquí para buscar, aquí arriba y ponemos naturaleza. Nos encontramos con una herramienta muy parecida a la herramienta con la barra lateral de google. De acuerdo, podemos hacer las fotos más grandes o más pequeñas para verlas. Tenemos abajo información de la foto. podemos aquí seleccionar si son fotos de la comunidad o de qué pero lo que nos importa está aquí a la izquierda. Puedo ver fotos que tengan caras o fotos que no tengan caras o todas. Aunque aquí la verdad es que las fotos sin caras como que falla un poco porque esto sí que tiene caras. Pero bueno, vamos a ponerlas todas. Bien, vamos a poner horizontales, verticales, panorámicas. Como veis se van acumulando los filtros. Podemos ponerle pequeñas y tendríamos aquí panorámicas y pequeñas. Tenemos que quitar el filtro para quitar esa o extra grande, depende para qué las queramos. Podemos ver también en picasa también se pueden poner fotos y vídeos con lo los tamaños otra vez. Podemos incluso elegir el modelo de cámara con el que se hizo la foto. Para qué, no sé. Y luego tenemos aquí el tema de licencias. Podemos ver todas las fotos o solamente aquellas que nos permiten reutilizarlas o solamente aquellas que nos permiten reutilizarlas con un uso comercial o nos permiten modificarlas, sacar un trozo, remezclarlas, etcétera, etcétera. Como veis se acumulan los filtros, lo quitamos y ya pues podemos pinchar una foto para que veáis. Tiene sus etiquetas, su información de tamaño y la licencia. Y con esto pues ya os he contado cómo se buscan las fotos en mi casa.